¡Ajala mierda! ¡Córrele! ¿Qué tal? ¡Jálame! ¡Muerte! 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 ¡Maldita! ¡Muerte! La gente está dando... ¡No! 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 ¡Vale de verga! ¡Y si caí bien! ¡Pero salió mal! ¡Uf! ¡Muerte! 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 ¡Uno! ¡A0! ¿Por qué te gusta tanto el deterioro artificial? Para invertir la entropía debemos domarlo. ¿Pero hacértelo a ti misma? Te estás marchitando. Manejo muy bien la presión. ¿Pero por qué volteas a ver el poste de Nami? Te volteé a ver a ti. No, me estaba haciendo el poste. Aquí me puedes levantar por encima del muro. Este está bueno. ¿Me atoré? Mírame. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, güey? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Lo nerfearon! ¡Eso! ¡Hazle así! A ver, a ver. ¡Se me caigo! ¿Es porque soy gay? Sí, justo. Porque tengo gustos diferentes a los de los hombres, lo cual no me hace menor ni nada. A ver, al negro. Lo cual no me hace menor ni nada. Solo un hombre diferente. Sí, lo que he atoré. ¡Suscríbete al canal!